El mesón ha pasado el rodito parecido también de esta jornada en la que, bueno, pues está toda enfocada en la gastronomía y productos típicos de la tierra. Y nosotros, bueno, pues vamos a hablar con nuestro querido amigo y un gran profesional que es Richa y que, bueno, pues dirige y hace toda la gestión del rodito. Además, un gran profesional, es una bellísima persona. Hoy le acompaña también toda su familia porque él mismo nos va a contar en qué va a consistir su participación en estas demostraciones de la gastronomía auténtica de aquí, de todas las regiones de España. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está Richa? Muy bien, muy bien. Aquí me han llamado para que venga aquí a hacer un show dentro del canal Show Cooking y con vosotros para que estéis aquí conmigo en Olalla para cortar un cochinillo con una antigua osanza, con platos, como se hacía antiguamente con nuestro amigo Cándido. Y lo voy a explicar todo, cómo se hace la confección del cochinillo, dónde se hace, en el horno, qué materiales hay que usar y qué principios hay que hacer. Y nada, voy a cortar con el cochinillo, lo vamos a repartir, vamos a degustarlos y a ver cómo sale todo y espero que les guste a todo el mundo. Me pregunto, ¿cuántos cochinillos se habrán cortado a ese estilo tradicional en tu restaurante? Algunas veces, se han cortado unas cuantas, sí. Cuando sale el cochinillo entero yo lo ofrezco, si quieren, lo cortamos en platos sobre tabla, lanzando los platos y todo en plan un poquito de show que se deforma y a todo el mundo le gusta. Lo que lo principal sería la materia prima, ¿no? Porque si no hay una buena materia prima, que en este caso es el lechoncito, ¿no? Exactamente, yo aquí tengo que explicarle a todos que tiene que tener una edad de cuatro semanas, seis meses y medio, tiene que ser cochinillo blanco de raza castellana, tiene que ser con asado en cazuela, con agua, con limón y a sal, una brocheta de manteca, tiene que estar con lo de leña, por supuesto tiene que ser con encina, madera de encina, muy importante, y a 180 grados aproximadamente, pues durante dos horas y cuarto. Y ya está, bien todo está bien crujiente y para cortar y comer, listo. Bueno, que yo con todas las cosas que tú me digas y yo me pongo a hacerlo, seguro que no, vamos, daría una en blanco, vamos. En principal la materia prima y los mandamientos, los principios que hay que cumplir, luego ya no es tan difícil, es fácil. Pero ha venido provisto también de la vajilla y los, todo, ¿no? Todos los asesorios, ¿no? Y nos acompañando para hacer un ballenaje con el cochinillo, tempranillo 100%, una orejita que tenemos nosotros de restaurante, nuestra vajilla también rústica de barro, que vamos a repartir y hago de publicidad, merchandising, fotocall, todo, para formarlo. A comérselo, ¿no? Y a comérselo, yo lo repartiré y lo regalaré aquí para todo el mundo para que lo degusten. Organizado este año con los organizadores que están aquí, llámalos que se vengan para acá, que nos cuente a Eva y a Eva. Bueno, bueno, ya sabemos que aquí estamos todos entre amigos, ¿verdad? Vamos a saludarnos y hacemos los honores del besuqueo. Y vamos a ver esta edición, esta edición, a ver, contadme cómo había enganchado aquí a Richa. Ha sido porque no podía faltar, no podía faltar con nosotros, era una espinita que teníamos con los dos primeros festivales que hicimos. Y nuestro tercero ya no tuvo opción, entonces aquí lo tenemos y la verdad que es muy entusiasmado de que el restaurante Rodelito esté con nosotros en el tercer festival que hacemos. Esto se va a poner, vamos, cuando se ponga, vamos. Llevan ya años organizándolo. Yo he estado, yo he estado, yo doy fe de ello, ¿verdad, Eva? Sí. Bueno, cuéntame este año que es incorpora nuevo, que no había otros años. Yo ya me pasé el primer día, lo que pasa que llovía el primer día, pero sí que hemos hecho la gastronomía típica de cada región, como esos quesos maravillosos, los aceites, los pácteles de Portugal, que estaban buenísimos. Efectivamente. Bueno, aparte del kilómetro cero, que ya sabéis que es un clásico en nuestro festival, de ello, Welcome Street Food Market, porque apoyamos mucho lo que es el productor local, queremos que estén presentes con nosotros. Lo que hemos hecho este año con los fustras ha sido un poco seleccionar la gastronomía por países y sobre todo para que no hayan duplicados, sino que las personas vengan y puedan comer en Cuba, puedan degustar cocina vegetariana, es decir, también buscando mucho, sobre todo el tema de las intolerancias alimenticias y tal. Y bueno, pues hemos reforzado mucho las actividades este año. Durante todo el fin de semana hemos tenido catas, show cooking, concursos de alumnos. Esta mañana ha estado también nuestra amiga Eveline haciendo también un concurso con personas que venían al festival y que querían participar con ella haciendo una receta de verano. Y bueno, siempre Barbulla, que ya está presente también con nosotros, Richard este año que lo hemos convencido ha venido, la zona kinder, pues les hemos hecho muchísimo caso a los nenes que al final son los protagonistas y bueno, hemos reforzado mucho sobre todo en el tema musical. He puesto títeres y todo, con títeres y todo, me ha encantado, ha estado muy bien. Sí, nosotros lo que buscamos es que las familias vengan y disfruten todo el mundo. Que disfruten a los niños y que se relajen ellos, ¿no? Que se relajen ellos y los papis sobre todo, claro, eso es muy importante. Enhorabuena por esta edición que creo que ha sucedido la anterior con Crece y ya me imagino que ya trabajando por una siguiente, ¿no? Efectivamente, volvemos en agosto, del 18 al 20 de agosto estaremos de nuevo aquí y bueno, os esperamos a todos, como siempre. Bueno, pues nada, estamos aquí encantados de ver aquí ese corte con el plato aquí de Richard. Gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias. Se está dando toda cimenta, pues probablemente la madera de leña, a 130 grados, con madera vecina, con 200 grados, con 200 grados, con 200 grados. Vale, cuando nuestro amigo amiga Pato esté, por favor, que no me déjate los platos y todo, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ver. Venga, acercarse. Venga, acercarse a... Venga, acercarse a... Venga, a probarlo. Qué quiere la cabeza, qué quiere la cabeza, dice mi hermano, me muero. ¿Y sus hermanas? ¿Y sus hermanas? Qué quiere la cabeza. Para vos, yo digo, papi la oreja, papi la oreja.